PIC POP Que raro juego, o sea, que raro nombre de empresa, pero divertido el nombre PIC POP presenta Me atacaron por sorpresa, luchamos y perdimos, y ahora sobrevivimos, huimos, un fantasma en el horizonte Brainyck Toca para empezar Que onda, y tú estamos en un nuevo gameplay, pero esta vez de Brainyck Ya que se me hizo muy enchatenado el juego, ya que lo había probado con anterioridad Y dije, ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no traerlo? ¿Por qué no traer más variedad en el canal? Así que se los presento, y sin falta, comenzamos Pilotaje, izquierdo-derecho Gameplay al 100% institu- 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 Ah, que choco Uh, me pasó rozando el ojete eso Continuamos con las moneditas Ah, pero ¿Por qué estoy tan malo chocando? Distancia Zona 2 Granaje de carbono 10.756 metros Carga potencial Obstacar Ah, cargar potencial Obstacarlo ¿Tengo que acercarme o tengo que no acercarme? Bueno, hay que arriesgarse para averiguarlo, así que comencemos a chocar Te están persiguiendo Potencia para... para dominar A mí nadie me domina, hermano Nadie Por lo menos todavía no existió alguien Que llegue a dominarme Ah Medio con talazo que me di por no fijarme Que bruto Ah, no No alcanzo a leer Usa ahora Te están persiguiendo Oh, choqué Has recorrido 22.385 metros Que bruto ¿Cómo no me fijo? Eso me pasa por no mirar para el frente Que bruto No, en serio Que bruto ¿Cómo tan tonto? Ya, continuemos Conectando con los marcadores No, gracias, hermano Cuanto más avances Mejores serán los premios El mundo nuevo cada semana Aceptar Escribe tu nombre Exacto Ese soy yo Continuamos con otra misión No, gracias Kit Predator Agrabiana Arranque Asimilación Banque Botón de oro Britania Bruto Y no tengo ni uno Porque están todos bloqueados Mejoras Imán de monedas No, porque tampoco tengo que me alcance Así que no Continuamos Firme y derecho Con lo que tenemos No más Si al final Hay que hacer El máximo esfuerzo Vamos de nuevo Aunque va a ser sincero Esa muralla Se me cruzó a mí Y no es que yo Haya querido chocarla ¡Woohoo! ¡Ah! Me estoy cargando Máxima potencia hermano Fin de la zona Repete Este es el tutorial de nuevo Me lo acabo de repetir Me lo acabo de comer dos veces Bueno, aquí viene la prueba de fuego Dale hermano Déjame jugar Déjame ponerle caña hermano Que está queando la escoima Alrededor Genial Un imán Te persigue un potenciador No Pero por qué Iba tan bien Dos veces Que me como la misma muralla Resucitar No, gracias No me alcanza Ah, pero por lo menos Alcanza a recorrer un poco más Nivel uno Pero por qué ¿Cómo tan bruto? Vamos de nuevo No, gracias hermano No No, no Si no me alcanza para nada Soy pobre Soy tan pobre Que agito el helado en mi cara Y lo llamo aire acondicionado Así de pobre soy Así que por favor Gente que está esperando esto No esperen los 10 minutos Que voy a grabar este video Mejor denle dislike Y cierrenlo Vayan a ser algo productivo Con su vida Porque de aquí en adelante No creo que salga Nada interesante Además De un par de rabietas Por seguir chocando Contra la muralla Fin de la zona Continuemos Si, 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 hermano Yo sé que soy bueno Pero es el tutorial No me siento orgulloso De repetirlo Y ganarlo tres veces Así que Por favor no Dejen de derrachármelo Por la cara El jaleo Moneditas, moneditas Todas son mías Oh, no tengo el Durbo cargado Pero por qué ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Cómo tan Bruto? ¿Soy tan tonto Que caí de la cama Cuando era niño? ¿Mis papás No me trataban bien ¿Acaso? ¿Cómo tanto? ¿O no me dan La suficiente leche? ¿De vaca? ¿Me falta calcio ¿Acaso? Continuemos con otra partida A ver si ahora sí lo logro Ay, ojalá que lo logre Que estos 10 minutos No sean perdidos Por favor Ya, tutorial de nuevo Sigamos ¿Habrá alguna forma De saltarme el tutorial? Porque si se no me intentan Como demasiado No quiero matar No quiero matar Ah, pero Conduce bien Por fruto ¿Qué es? Sí, así, así, mijito Por favor Hace que prendió Ya, gracias Sí Cargar potenciadores Sí, sí, hermano Por favor Por favor, déjeme avanzar Por favor Lo único que quiero es avanzar Quiero salir de aquí Déjeme salir No, pero Continuemos Continuemos, por favor Ya no quiero más Ya no quiero más Por favor Continuemos No, 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 no Ay, como todo No sé Según que si fuera Yo mismo Me pegaría Como en la cara O me daría O me daría un zape Porque no hay explicación Para que suceda En este tipo de cosas No, no hay una explicación No Diga O soy adoptado O mi papá era un baby Ojalá que no sea eso Que sea adoptado Ya Por lo menos Tengo que recargar El turbo Uh Ok Casi Casi Chupones Voy a ponerle voluntad Empece Ponele voluntad Ponele voluntad Vamos 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 Ahora sí Concentra 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 Te maté Concentra Te maté Eso Eso Mira la zona Eres de la zona Anticípate a la zona ¿Vamos? ¿Vamos a usar el potenciador? ¿Cómo lo usó? Oh Y ahora no puedo Hacer toque tampoco Estoy tocando cualquier cosa A ver si me sale Pero No 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 Ah Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Lo logré Por fin Lo logré Yo no soy Una desgracia Para nadie Lo logré ¿Cómo? 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 ¿Qué hay que me diga? ¿No? ¿Cómo? Jesucristo Dios bendito ¿Cómo? Nadie me dijo Cómo usar el potenciador Me encima Juego Extraordinariamente entretenido Y justo hasta Golpearte en el techo mil veces Dios mío, Jesucristo Iremos dejando el gameplay hasta aquí Si te gustó el video no olvides suscribirte Y darle a like Y si no te gustó, dale dislike Por favor, dale dislike porque en verdad creo que este video No merece un like Ni siquiera un buen comentario ni nada Así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!